Las autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron visitas a casas ecológicas con sistema de captación de agua, tanque de recolecta, abonos orgánicos y gestión de residuos, en el Complejo Habitacional Bismar Martínez, en Vía Jerusalén, Distrito 7, desde el Centro de Atención Ciudadana. Gracias a Dios de estar presentándole al pueblo, a la familia, un proyecto más de progreso, una obra más, pero sobre todo y muy importante que este tipo de proyectos, que son los proyectos que son de vida, son proyectos de futuro, son proyectos de amor, porque conlleva y engloba muchas partes. Fundamentalmente un gran esfuerzo que viene realizando nuestro buen gobierno a través de la Secretaría de la Presidencia, que es la parte de la adaptación al cambio climático. Son políticas nacionales que se tienen que implementar para que podamos aportar nosotros acá en Nicaragua, todos los nicaragüenses desde nuestros hogares, desde cualquier lugar que nosotros nos encontremos, para esa adaptación al cambio climático, sobre todo, verdad, aportar para nuestra madre tierra y generar, generar un cambio, un cambio positivo para nuestro ecosistema. El día de hoy, las casas ecológico, forma parte también de esa estrategia como alcaldía de Managua. Nuestro municipio cuenta con diferentes actividades en la parte ambiental, que son parte también de esa adaptabilidad al cambio climático. Estas casas ecológicas, que es un proyecto que ya tenemos nosotros dos años con este que estamos en curso, de tener este proyecto piloto, este proyecto de vida aquí en Vía Jerusalén. Cien viviendas que tienen un sistema adaptable en el cual tenemos tres tipos de categoría en el cual se ha venido desarrollando, preparando, capacitando a la familia. Los jefes de familia, con todos sus miembros de familia, participan de manera efectiva, diariamente, niños, las mujeres, sobre todo, que están a cargo, verdad, del hogar, pero sobre todo, ese trabajo articulado, como es uno, para generar lo que es la captación de aguas de lluvia. En el recorrido nosotros pudimos ver el sistema, un sistema sencillo a través de un canal que llega a un tanque y del tanque que está generando, verdad, diferentes actividades, la familia. Este sistema de captación de agua tiene muchos beneficios, verdad. Para Noticias 12, Gloria Campos.